Ahora, cantaré al amor, interrogación infinita, en estado de pureza. ¿Qué es esto que llega entre resplandores como un abismo? Temerosamente dulce, temerosamente dulce. Una decidida cualidad de penumbras. Una cobardía azul, azul. No hay apoyo, sino giros alucinados. Algunas máscaras de difuso goce en los estantes. Y un doloroso fluir de miel, vertida cuenta gotas. Durante este invierno y junto al fuego. Con la perfecta armonía de un ángel, de un ángel que se duerme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!